... Cuentos en papel, es un espectáculo que lo hemos creado durante el primer confinamiento... ...hemos querido plasmar la importancia que tiene para nosotras la lectura. En cuanto nos desconfinaron empezamos con los ensayos, llevamos desde el verano. Todo se ha ralentizado bastante en lo que son tiempos y demás. Hemos tenido en muchas ocasiones que cortar los periodos de ensayo, que posponerlos. Lo mismo con todo el equipo que ha estado trabajando en la producción... ...con la escenografía, la música, la iluminación, el vestuario. La danza es algo muy corporal, muy físico, muy de tocarte... ...muy de estar en contacto con tu compañero o con tus compañeras en este caso. Y entonces sí que al principio nos daba un poco de miedo y de respeto. Pero después poco a poco empezamos a darnos cuenta de que no podíamos obviar... ...esas características tan propias de la danza. Hoy va a ser cuando podamos realmente ver si esa expresión o ese trabajo... ...que hemos hecho de interpretación, sobre todo facial... ...tiene el impacto que nosotras pretendíamos que tuviese. Estamos hablando de un espectáculo familiar para todos los públicos. Son como diferentes historias, diferentes cuentos... ...que van sucediendo a través de un hilo conductor... ...que es la escenografía, que es un libro gigante... ...y las protagonistas de nuestra obra... ...pues van un poco recorriendo todos esos cuentos... ...y cada escena es una aventura diferente. En Tarde o Temprano Danza somos cuatro integrantes... ...que hacemos la labor tanto de dirección... ...como de producción, como de interpretación. Es una compañía que está formada desde el año 2008... ...va a ser más complicado que en cualquier otra situación... ...en momentos de pandemia es mucho más difícil... ...poder salir de tu comunidad... ...los desplazamientos y demás... ...pero bueno, es algo con lo que tenemos que lidiar... ...desde luego no nos vamos a quedar paradas... ...y vamos a agotar todos los cartuchos que tengamos. ¡Gracias! 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 ...